El día de ayer se llevó a cabo el Ubisoft Forward, que es el evento anual de Ubisoft en donde Ubi nos cuenta sobre todo lo que están desarrollando, los juegos que se vienen para este año o para el año siguiente y demás. Y el día de hoy les traigo el resumen correspondiente a este evento. Un evento en el que los platos principales son la Assassin's Creed Shadows, que es el Assassin's Creed de este año, y el Star Wars Outlaws. Pero también tenemos varios temitas más de los cuales hablar, porque se presentaron muchos videojuegos y mucha actualización para videojuegos que ya fueron lanzados de Ubi. Si les parece bien, vamos a ir primero con lo menos importante, con las actualizaciones y demás, pasamos a los lanzamientos nuevos y luego vamos con Star Wars Outlaws y Assassin's Creed Shadows. Y si no les parece bien, de todas maneras vamos a hacer así, y no tengo manera de cambiar el video que ya grabé y ya se editó. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Los planes de Ubisoft siguen siendo firmes en telefonitos de la manzanita y siguen sacando ediciones mobile de sus principales juegos. Y en esta ocasión toca hablar de Assassin's Creed Mirage, que llegó hace algunos días a la última generación de iPhones, es decir, iPhone 15, de manera nativa. Y fue anunciado que el juego ahora mismo está en oferta a $25 para iPhone 15 en cualquiera de sus variedades y para iPads con chips M1 o posteriores. Este videojuego en iPhones es totalmente compatible con mandos de Xbox y mandos de PlayStation, además de mandos táctiles. Respecto a X Defiant, se confirmó el lanzamiento de la temporada 1 del videojuego para este 2 de julio y además se anticipó que vamos a tener un evento revelación de temporada el día 1 de julio. Desde Ubisoft prometen nueva facción, nuevo contenido y nuevo mapa mensual para el videojuego, es decir, que todos los meses van a agregar un mapa nuevo. Algo bastante ambicioso que veremos en qué resulta. Si entras a jugar X Defiant ahora mismo, Ubisoft te regala unas skins para tus ermitas. Respecto a Skull & Bones, anunciaron que la temporada 2 de este videojuego ya está disponible y que van a sumar un nuevo monstruo marino, que es una especie de dragón volador. Que en realidad de marino no tiene nada. Y en segundo lugar, anunciaron que agregaron un nuevo modo competitivo 5 vs 5 al videojuego. Además de esto, todo lo que agregaron no es demasiado relevante. Rocksmith es una aplicación de Ubisoft que sirve para aprender a tocar instrumentos musicales. Y puedes aprender guitarra, bajo, teclado o piano. Y es una app que funciona como una especie de Guitar Hero que te va mostrando lo que tienes que apretar en tu instrumento y tú vas tocando. Y el programa, a través del micrófono de tu dispositivo, entiende si estás tocando bien o estás tocando mal y te da una serie de puntajes y demás. Es decir, es un videojuego de realidad aumentada, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo, Rocksmith Plus tiene prueba gratuita en teléfonos Android, iOS, en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Así que si tenías un instrumento guardado ahí en el armario, pues quizás sea el momento de desempolvarlo, probar Rocksmith a ver qué tal te va. Quizás es el momento de aprender a tocar en un instrumento. Vamos con un bloque dedicado al Príncipe de Persia porque tenemos varias cosas que comentar. Primero que nada, The Lost Crown, el metroidvania del príncipe, se actualiza. Ahora mismo caen al videojuego nuevos desafíos plataformeros, nuevos amuletos, la posibilidad de revisitar jefes y mucho contenido más. El juego ya está actualizado y puedes regresar a este título para probar estas nuevas funciones ya mismo. Y además de todo esto, se confirmó que en septiembre vamos a tener DLC que va a expandir la historia del título. Dos cositas para comentar aquí. La primera, no dejen de probar este título porque es, sin lugar a dudas, de los mejores juegos que ha desarrollado Ubisoft. Sí, me animo a decirlo y lo sostengo. Está buenísimo el juego de verdad y ahora mismo está en 50% de descuento. Dicho sea de paso. Y en segundo lugar, tenemos todo Ubisoft en descuento. Todo está en descuento. En telefonitos, en consolas, en PC, en donde sea, los juegos de Ubisoft están a la mitad de precio o por ahí. Eso te lo comento por si te interesaba adquirir algún juego o DLC o lo que sea, pues chécalo. Pero ahora no, cuando termine el video. Por otra parte, el roguelike del príncipe, el que están desarrollando los de Evil Empire, los que trabajaban en Dead Cells, recibe actualización ya mismo. Este título está en acceso anticipado y todavía está bastante verde, pero va por buen camino. Ya habrá que ver luego cuando lo lancen finalmente qué tan bueno está. Por ahora te cuento que le están metiendo mano, lo están actualizando y demás. Y cuando esté listo y lo podamos probar en su versión 1.0, te voy a contar cómo es el juego. Porque por ahora está demasiado verde. Por último, se habló de Las Arenas del Tiempo Remake, pero la noticia no es nada buena. Porque el título se retrasa de nuevo a 2026. Parece que la remake de Las Arenas del Tiempo está más verde de lo que creíamos. A ver, Ubisoft dijo, 2026 como para decir, estamos trabajando, ya no pregunten más, ya no jodan, lo estamos haciendo, todavía no lo abandonamos. Yo creo que el anuncio va por ahí, porque no enseñaron nada y solamente pusieron el año y ya está. Bueno, seguiremos esperando. The Skybreaker se llama el primer DLC de historia de Avatar Frontiers of Pandora. Y es un DLC de pago que va a continuar la historia del juego original, justito después de que termina la campaña principal. Es decir, es uno de esos DLCs que requieren que hayas jugado el juego base para jugarte el DLC. Este contenido llega el 16 de julio y es de pago. La manera sencilla y simple de describir The Crew Motor Fest es que es básicamente un Forza Horizon, pero multiplataformas. Es decir, este videojuego es un título de conducción, de mundo abierto, con cientos de coches, misiones, desafíos, circuitos y muchísimo contenido. Bueno, este título fue lanzado hace un tiempo, pero acaba de confirmar muchísimo contenido más. El juego va por la temporada 4 que se lanzó en marzo de este año y ahora se anunció que hay al menos otras 3 temporadas listas. Una para este año y dos para el año siguiente. Ahora mismo puedes bajarte el juego completo en cualquier plataforma y probarlo durante 5 horas completas totalmente gratis. Lo que recomiendo ampliamente porque el título es muy divertido y es muy bueno. En noviembre de este año el título va a sumar otra isla más. Una isla que va a ampliar todavía más el mapa gigante que trae el título. Que dicho sea de paso, está ambientado en Hawái. Independientemente de la edición del juego que tengas, en noviembre cuando se actualice van a ampliar el mapa para todos los jugadores. Pruébenlo, no lo dejen pasar porque quizás es un juego de conducción más y no les interesa, pero quizás descubren un título que les gusta y qué mejor, qué mejor sensación. Además también está el 50% de descuento este título. Quizás les gusta y lo pueden comprar barato. Se anunció una nueva entrada para los videojuegos de estrategia de la saga Ano 1800. Pero en esta ocasión no va a ser uno de los 1800, sino que va a ser un juego mucho más antiguo. Año 117 fue anunciado con este pequeño clip en el que no enseñaron gameplay, pero sí nos dijeron que el título se viene pronto, el año que viene. Y que va a ser un juego más de la saga Año, pero en la antigua Roma. Esta saga de videojuegos, los de Año 1800, es una saga muy buena, sobre todo para hacerte el género de estrategia y estar en consolas. Porque ya sabemos que la oferta de juegos de estrategias en consolas no es mucha, pero esto está muy bueno. Te propone llevar una campaña en la que te van contando una historia y en la que te van dando diferentes objetivos como ir creciendo tu ciudad, conseguir a ciertos expertos para desarrollar ciertas tareas, colonizar otras tierras y demás cosas. Bueno, esto igualito se va a hacer, pero en la antigua Roma. Ahora sí, pasamos a lo más importante de la jornada y vamos por orden de salida. Y comenzamos por Star Wars Outlaws. Seguimos con la fecha confirmada de este juego para el 30 de agosto en consolas PlayStation 5, Xbox Series y PC. Hay tres ediciones para comprarte el Star Wars Outlaws. La edición estándar de $70, $70, dos ediciones más con los DLCs, acceso anticipado y cositas cosméticas. Y la cuarta opción es que te suscribes un mes al Ubisoft Plus Premium a $18 y lo juegas ahí. Que es lo que yo más recomiendo, porque de esta manera puedes probar el juego, jugarlo todo un mes y si te gusta luego te lo compras en oferta y no perdiste dinero. Y si no te gusta, pues tampoco perdiste dinero comprando un juego de salida a $70. Outlaws es un título de aventuras, acción, plataformeo y mundo abierto en tercera persona que se anota dos características muy únicas. En primer lugar es un juego de Star Wars de mundo abierto, action RPG y es el único juego de Star Wars mundo abierto, action y RPG que conozco o que hubo en la historia de Star Wars. Y en segundo lugar es que tenemos un juego de Star Wars en el que no tocaremos ni un solo sable láser, algo que no es nada común. Y esto es porque aquí no vamos a ser ni un Jedi ni un Sith, sino que vamos a ser Kaivés, una suerte de mercenaria espacial que anda disparando blasters por todos lados. Esta que estamos viendo en pantalla va a ser nuestra base de operaciones, un carguero ligero EML 580. Y aquí es donde vamos a regresar luego de cada misión o cada encargo a prepararnos para el siguiente paso. Y claro, es la nave que usaremos para desplazarnos entre planetas. Cada planeta va a tener su propio sistema para explorar con misiones, con meteoritos, encuentros aleatorios, satélites, naves, desafíos, emboscadas y muchísimas cosas más. Y cada vez que salgamos al espacio podemos terminar en medio de un tiroteo. Hay diferentes sindicatos en este videojuego y cada vez que nos peleemos con alguno de estos sindicatos vamos a perder parte de su respeto pero vamos a ganar el respeto de sus enemigos. Es decir, hay un sistema de varios sindicatos que entre todos ellos se odian y depende con quien colaboremos ganamos el favor de uno y la enemistad del otro. Cuando lleguemos a una nueva ciudad podremos explorar para descubrir la historia del juego, interactuar con otros personajes y aceptar encargos o misiones. Y si bien no queda claro cuál va a ser nuestra motivación, seguramente una de ellas sea el dinero porque somos un mercenario y a los mercenarios les gusta el dinero. Aceptamos contratos y nos moveremos por estos mundos abiertos hasta encontrar nuestros objetivos. Analizamos el panorama, planeamos nuestra estrategia y abordamos el desafío. De manera sigilosa, quizás utilizando nuestro ajolote extraterrestre como distracción para mantenernos silenciosos. O por qué no disparando, tirando granadas, enfrentando directamente a los enemigos a puro blasterazo limpio. Por cómo se presentó el juego y las opiniones que compartieron sobre el título y el gameplay, podríamos entender que este videojuego es una especie de Uncharted pero de Star Wars con mundo abierto. Un juego en el que podremos visitar diferentes zonas o mundos, mejorar nuestro armamento, nuestro blaster, nuestra moto, ir de sigilo o ir de violentos y conocer a personajes nuevos, revisar algunos ya conocidos de esta franquicia y descubrir la historia de este personaje. Según Ubisoft es un juego de 25 horas de campaña y casi 50 de contenidos extra. Lo de Uncharted lo digo porque vimos un poco de jugabilidad medio del estilo, ¿no? Uncharted es mucho más genial, esto se supone que es más de mundo abierto. Aunque, tómenlo con pinzas porque supuestamente el mundo abierto está compuesto por zonas abiertas interconectadas. Bueno, le digo lo de Uncharted porque es un personaje en tercera persona que resuelve a los disparos, hay cierto plataformeo, hay escalada y demás cosas. Y es una historia de acción con una narrativa lineal hasta donde entendemos que nos va llevando por diferentes lugares haciendo diferentes cosas y demás. Con mucha cinemática, con mucha persecución y demás cosas y huele así como que en esa estructura de juego a Uncharted, Tomb Raider y demás. Ojalá que sí, ojalá que sí porque compro un Tomb Raider o un Uncharted de Star Wars, de mundo abierto además. La recomendación Ubisoft Plus Premium y listo. Lo juegan ahí un mes, les gusta, luego van por el juego completo y ya está. Por lo menos es lo que yo voy a hacer luego de Avatar Frontiers of Pandora y de Skull and Bones. Ahora sí, vamos con el Assassin's Creed de este año, el Shadows. Para este videojuego todavía falta bastante más tiempo y seguramente más adelante iremos recibiendo más y más información. Pero por ahora les comento todo lo que sabemos y lo que nos comentaron el día de ayer. Igual que con Outlaws vamos a tener tres opciones de compra. La base a 70 dólares 70 euros, dos ediciones con DLCs y contenidos y cosméticos. Y la posibilidad de jugarlo otra vez a través de Ubisoft Plus Premium día 1. Una vez más es lo que recomiendo. Además de todo esto también se confirma edición coleccionista. Que cuesta 280 dólares y trae esta figura doble de Yasuke y de Naoe. Los dos personajes con los que vamos a jugar en el título. Además de muchos coleccionables y lo típico de estas ediciones. Hablando de los protas, comencemos por aquí y hablemos primero de Yasuke, el Samurai Morenazo. Este personaje vendría a ser el tanque, el guerrero, el que pelea de frente, el que es pesado y resistente. Y el que tendrá a su disposición dos tipos de armas diferentes. Una de ellas es una especie de garrote dentado mega pesado y lento con el cual podrás desestabilizar a los enemigos e incluso destrozarles sus armas y sus armaduras. Y con dos o tres porrazos bien puestos ya bastará para que te cargues a cualquier enemigo de los comunachos. Tendrás también habilidades como por ejemplo dar super saltos o super embestidas para destrozar a los enemigos e inclusive puedes hacer parry con el garrotazo. En segundo lugar tenemos una katana rápida y ágil que nos permite movernos de manera más libre e inclusive adoptar diferentes posturas para enfrentar a los diferentes tipos de enemigos. Ya que se comentó que vamos a tener que variar entre estas armas y estas posturas para saber derrotar a los diferentes enemigos que nos vamos a encontrar que también van a tener diferentes armas y diferentes posturas. Tendremos dos protagonistas y la segunda es Naoi, una especie de Shinobi. Y al momento de empezar algunas misiones principales vamos a tener que escoger con quien de los dos queremos empezar la misión. Porque claro los dos tienen formas diferentes de encarar una misión y dependiendo la misión pues uno de los dos nos va a convenir más. Si lo que toca es el sigilo y la infiltración Naoi es la indicada ya que puede trepar, puede saltar, puede columpiarse con un gancho o inclusive esconderse entre las sombras. Y utilizar arsenal ninja para infiltrarse mejor. Por ejemplo apagar luces con un shuriken para emboscar desde las sombras a enemigos que si las luces estuvieran prendidas nos verían. O utilizar su kusurigama que es un arma con cadena para alcanzar a enemigos lejanos y recorrer así distancias aéreas. Podemos trepar, podemos escalar, movernos por las sombras y asesinar desde las alturas. Todo esto en silencio porque si hacemos ruidos o levantamos sospechas van a llegar más enemigos a la misión y van a respawnear los que ya habremos matado. Se podría decir que de los dos protagonistas Naoi es la más asesina. Y la gran parte de las eliminaciones que hagamos con ella van a ser por detrás o desde las sombras. O sea de manera sigilosa. Aunque si nos viéramos forzados a pelear también estamos equipados con dos sets de armas. O sea el arma con cadena y unas espaditas para poder hacer frente en combates uno a uno o contra más grupos enemigos. El juego es de mundo abierto y lo que une a nuestros protagonistas todavía no sabemos que es. Pero entendemos que sus motivaciones personales los van a hacer hacer equipo y cooperar. Tenemos clima dinámico y el clima va a influenciar en nuestras estrategias y decisiones. Y vamos a tener monturas y también habrá armas de fuego. El juego tiene potencial. Se ven buenas ideas. No sé qué tan complejo será el mundo abierto. No sé cuántas misiones secundarias o de coleccionista habrá. Y qué peso tendrá la historia y cómo será el guión. Pero por lo menos lo que nos enseñaron hasta ahora tiene potencial. Ni el Assassin's Creed Shadows ni el Star Wars Outlaws son espectacularmente buenos en lo que respecta al apartado gráfico. Ya que podemos ver unos juegos bastante promedio. Quizás para los estándares que manejamos hoy en día. Pero respecto al trabajo con los detalles ya sea en Outlaws o sea en Shadows. Vimos entornos muy trabajados. Vimos diseños de personajes también muy trabajados. Y parece que estamos ante la construcción de mundos bastante complejos. Es muy fácil emocionarse con Assassin's Creed y es muy fácil emocionarse con Star Wars. Ya seas fan o no seas fan porque son franquicias muy grandes. Algún buen recuerdo de todo esto siempre tenemos por ahí dando vueltas. Que nos empuja como a decir ¡Pah! ¡Preordeno! No preordenen. Esto no es nada en contra de Ubisoft ni mucho menos. Simplemente es aprovechen la posibilidad de Ubisoft Plus Premium. De verdad. Porque UBI pone el juego siempre en oferta. Entonces lo juegas en Plus Premium, accedes a la versión Ultimate del juego, accedes 3 días antes y te lo juegas. Si duran lo que dicen que van a durar, en un mes te lo terminaste. Y luego cuando sale más adelante con DLCs o en edición Ultimate, ahí te lo compras a menor precio y ya está. Y de hecho con Ubisoft Plus Premium puedes jugar a otros tantos juegos como el Prince of Persia que les recomendaba que están buenísimos. Parece que les estuviera haciendo publicidad a los de Ubisoft Plus Premium pero no, no. Es todo lo contrario. Estoy diciendo no compren juegos de salida de UBI. Últimamente vienen muy flojos. Cuiden el dinero. Más que valen 70 dólares. Escríbanme ustedes en los comentarios qué opinan de estos lanzamientos que vimos y si le tienen fe a algunos de estos juegos. ¿A cuál le tienen fe? Yo todos los años escojo creer. Escojo confiar y tener una actitud positiva con Ubisoft. Así que voy por los dos. Voy a jugar los dos. Amigos y amigas, aquí les dejo otro resumen de otros eventos que se llevaron a cabo este fin de semana para que no se pierdan nada y sepan todos los juegos que se están lanzando o que se van a lanzar pronto. Véanselos. Suscríbanse al canal. Y si les gusta mi contenido, si les gusta lo que hacemos aquí, compartanle el video a un amigo por Whats, por Telegram, por no sé, ¿cómo se llamaba el telégrafo? Compartan el canal con amigos que eso ayuda a que sigamos creciendo. Gracias por vernos, nos vemos la próxima. Bye.